Es tu palabra como lumpera que en mis pasos tú la recuerdas Es tu palabra como marquillo que aunque brata la dura tierra Por tu palabra como marquillo que aunque brata la dura tierra Es tu palabra como marquillo que aunque brata la dura tierra Palabra de Dios 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 Palabra de Dios, divino mensaje, salvo mío. Jesús es la que cambió mi interior, en realidad, que es palabra de Dios. Palabra de Dios, divino mensaje, salvo mío. Jesús es la que cambió mi interior, en realidad, que es palabra de Dios. Palabra de Dios, divino mensaje, salvo mío. Jesús es la que cambió mi interior, en realidad, que es palabra de Dios. Palabra de Dios, divino mensaje, salvo mío. 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 En realidad, que es palabra de Dios. Palabra de Dios, divino mensaje, salvo mío. Jesús es la que cambió mi interior, en realidad, que es palabra de Dios. Palabra de Dios, divino mensaje, salvo mío. Palabra de Dios, divino mensaje, salvo mío. Palabra de Dios, divino mensaje, salvo mío. Se me rompe el corazón, se me rompe el alma, cuando pienso, Señor, que Tú no estás conmigo. y se me rompe la luz, y se me rompe la vida, y se me quedan las manos vacías, y un hueco en el corazón, y un hueco en el corazón, y se me rompe el corazón, y se me rompe el alma, cuando pienso Señor, que tú no estás conmigo, que tú no estás conmigo, que me fuerte la libertad, que me fuerte la salud, que me fuerte lo que quieras, pero que nunca me partes tú, pero que nunca me partes tú, porque si no te vuelo, porque si no te vuelo, que me fuerte la libertad, que me fuerte la salud, que me fuerte lo que quieras, pero que nunca me partes tú, porque si no te vuelo, porque si no te vuelo, o 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